...desde los insumos necesarios y los equipos sofisticados para la purificación de la cocaína hasta uniformes con chalecos de las FARC, junto a un impresionante arsenal bélico que abandonaron al momento de su huida. El mega laboratorio funcionaba desde hace dos décadas en una zona inhóspita y casi inexpugnable de la Sierra de Piura, a sólo 20 minutos de la frontera con Ecuador, país a donde iba la droga con el sello de la urbanización. Se trata de uno de los mayores golpes al narcotráfico en nuestro país de los últimos años. Se detuvo a 11 personas, entre ellos a un colombiano y un ecuatoriano. Veníamos de Guaquillas para acá y de Guaquillas, aquí en Cariamanga, nos detuvieron la policía ecuatoriana y nos pasó a la de acá. Este operativo fue binacional. Paralelamente, la policía ecuatoriana detuvo en su país a otros cinco presuntos miembros, entre ellos a un colombiano de apellido Quirós, que sería un alto mando y financista de la organización. Tras la información proporcionada por inteligencia del Airandro, la policía incursionó por tierra y aire. El helicóptero fue atacado por los narcotraficantes, apostados en lo alto de los cerros, puntos de vigilancia del megalaboratorio. En el lugar, que ya se encuentra resguardado por la policía, se encontró también una camioneta con placa ecuatoriana, artículos de laboratorio, barriles con insumos y hasta una antena parabólica de una empresa de cable. ¡Por la Policía Nacional de Perú! Con las imágenes de Néstor Galarza, desde Ayabaca, Piura, informó para ustedes Francisco Landauro Miranda.